Y ahora nos trae esta conferencia maravillosa de Mediunidad Fácil, que de alguna manera nos la va a explicar con la didáctica que él tiene, que es maravillosa. Así que con ustedes, nuestro hermano espíritu y compatriota, Luis Hu, sé bienvenido. Buenas noches. Ok. Bueno, mis amigos, mis hermanos, reciban un gran saludo. Me encuentro en este momento en el río de Janeiro, del otro lado del continente, para enviarles un saludo a todos ustedes. Y bueno, felicitar a la institución, a la Casa Espírita Padre Germán, y recordar, antes de iniciar la charla, a nuestro querido Edgardo Carvajal, que fue el pionero del movimiento espírita en Perú. Y yo tuve la oportunidad de frecuentar el CPEPAJ, que era, perdón, el CEFEFAS, que era todavía en Bellavista, en Callao, cuando comenzó. Después ya se fue a Miraflores. Entonces, Edgardo había acabado de llegar de Brasilia y acababa de montar el grupo Espírita, ¿no? Y tuve esa oportunidad de conocer a Edgardo, los primeros libros, el material. ¿Quién diría que años después vendría a vivir aquí, en Brasil? Entonces, de todas maneras, Edgardo es nuestro, vamos a decir, el primordio, el patriarca de la revelación de la información espírita en Perú. Pero vamos, vamos a conversar sobre nuestro tema de hoy, la mediunidad fácil. ¿Cómo entender la mediunidad? ¿Qué es la mediunidad? ¿Por qué se habla tanto de mediunidad? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién ha estudiado la mediunidad? ¿Y qué es lo que tenemos de novedades sobre el asunto? Entonces, para iniciar, la primera pregunta. ¿Por qué hay personas que sienten, observan, perciben un otro mundo o seres que las otras personas en general no las sienten, ¿no? Ese tipo de personas que tienen de algún grado una sensibilidad para percibir esta otra realidad o este mundo espiritual, a estas personas se les llama mediuns, ¿ok? Hay un gran detalle, es que todo el mundo, todas las personas, todos los humanos, tenemos mediunidad de cierto grado. Algunas de un grado muy pequeñito, otras de un grado mayor y otras muy, muy amplia. Entonces, Allan Kardec va a colocar a estas personas que tienen un grado muy amplio como una mediunidad ostensiva. Y a este tipo de personas es que las llamaríamos como medios, como cualquier otra actividad o como cualquier otra capacidad. Por ejemplo, cantar, ¿no? Todo el mundo puede cantar. Yo canto, ustedes cantan, ¿no? No quieran escucharme cantar porque canto horrible. Pero yo consigo cantar. Pero el hecho de cantar no me hace un cantante. Un otro ejemplo. Jugar fútbol. O sea, todo el mundo puede patear una pelota, ¿ok? Pero como cualquier habilidad, solo llamó a jugador de fútbol aquel que no solamente juega un fin de semana, sino que participa de un equipo, participa inclusive de una selección, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los jugadores de fútbol, pues tenemos un Paolo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que tiene un teófilo cubillas, en fin. Hay niveles, niveles dentro del parámetro, por ejemplo, de fútbol, de jugar fútbol, ¿no? Igualmente podríamos hablar de la mediunidad. O sea, hay personas que sienten, perciben, reconocen, ¿no? Y hay personas que tienen la capacidad de realmente captar el mundo espiritual de una forma muy nítida. Entonces, en la mediunidad tenemos medios que por la primera vez, por la segunda o la tercera, hay medios que tienen, pues, 5.000, 10.000 años de varias existencias como medios. Y eso les permite a ellos, pues, venir, en el caso de un chico Javier, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ver ahora, en el caso, vamos a ver el caso de Charles Richet, que fue el Premio Nobel de Fisiología, ¿no? El Premio Nobel de Fisiología del año de 1913. Y él es el que va a crear la palabra ectoplasma, ¿no? Ectoplasma, refiriéndose a los fenómenos paranormales. Y miren qué detalle de Charles Richet. Vamos a mostrar aquí el mapa, el primer mapa de paranormalidad del mundo. Esto fue elaborado por Charles Richet en su tratado de metapsíquica, tratado de metapsíquica, donde él presenta que la paranormalidad, es decir, todo hecho más allá de lo normal, debería tener cuatro etapas. Desde la prehistoria hasta el año de 1775, ¿qué le llama de etapa empírica? La segundo momento, de 1775 a 1848, llama de etapa magnética. La tercera etapa le llama Richet de la etapa espirítica, donde está la etapa de las hermanas Fox hasta Allan Kardec. De 1875 en adelante, la etapa le llama la etapa científica. Entonces vamos a ver un poquito sobre estas cuatro etapas de la paranormalidad para ahí entrar en el trabajo del codificador del espiritismo, Allan Kardec. La etapa empírica, ¿qué quiere decir? Que desde los primordios de la humanidad, el contacto entre los dos mundos ya ha ocurrido. Es claro, un hombre de las cavernas que se podía comunicar por algunas personas con principios de mediunidad, ¿no? Podía mover una piedra, podía producir un ruido, un olor. Entonces, son los primordios de la mediunidad, aún en la edad de las cavernas. Pero ya más adelante, vamos a observar, ya en el Antiguo Egipto, que hay una mejoría, una calidad de mediunidad más amplia, donde se escribe el famoso libro de los muertos egipcios, donde se narra qué es lo que pasa cuando una persona muere. Entonces, en la visión egipcia y muy cercana a la espírita, cuando una persona desencarna, ella atraviesa un barco por un río y llega al otro lado, a la otra orilla, y en ese lugar uno se va a encontrar con ese señor que está en el dibujo, que es Anubis, que va a retirarle el corazón de la persona que desencarnó y le va a colocar en una balanza. ¿Y qué es lo que ocurre? Las personas que tienen la balanza y una pluma del otro lado, entonces, si la balanza está equilibrada, ¿qué quiere decir ello? Es de que tu alma, tu corazón es puro, entonces tú eres merecedor de un mundo superior, el reino o el mundo de Osiris. Pero si por casualidad tu corazón es más denso, es duro y es impuro, entonces hay una desbalance con la pluma, tú vas a necesitar volver a la Tierra, reencarnarte, o como forma de animal, o antes puedes ser llevado a un pantano con varios cocodrilos. En la visión espírita, es decir, vas a reencarnar con seres humanos diferentes de los espíritus capelinos, después vamos a ver eso en otro momento, o también en otro caso pasarás un tiempo en las regiones umbralinas, más densas. Ese dominio ya lo tenían los egipcios, y eso está en el libro de los muertos, que por casualidad fue descubierto 30 años después del libro de los espíritus, o sea, 1887 más o menos, el libro de los espíritus de 1857. Ok, vamos al primer gran médium de la historia, Moisés, Moisés va a recibir los tres mandamientos, o sea, los diez mandamientos, pero tres se resumen en esta información mediúmica que va a marcar Occidente y nuestra cultura occidental, que es no robar, no mentir, no matar. Esos son los tres principios que rigen a todos los pueblos, todas las leyes, pero fue dado vía mediúmica a través de las tablas de la ley, y un detalle muy interesante es que el propio Moisés prohíbe al pueblo de Israel, hace la prohibición de la mediunidad, porque ellos habían salido, acuérdense, salieron de cuatro siglos de esclavitud egipcia, entonces la gente que vivía con la mediunidad, los egipcios dominaban la mediunidad, y el hecho de una mediunidad no bien trabajada, cultivada, es preferible una prohibición temporal, porque tú no puedes prohibir a toda la humanidad, no, es Moisés prohibiendo al pueblo hebreo la mediunidad que estaba siendo desviada, entonces hoy espiritualmente hablaríamos lo mismo, en lugares donde la mediunidad está así, suelta, y no hay control ni uno, pues es mejor dar una pausa, hacer un estudio, para luego retomarlo, es más o menos lo que hace Moisés, en ese momento, con el pueblo hebreo, lo que quiere decir es que la mediunidad existía, lógico, muy bien, vamos avanzando más en el tiempo, y vamos a ver un hecho bien interesante, el rey Saúl, en esta época, es el primer rey de Israel, del pueblo de Israel, el rey Saúl tenía un profeta, profetas son medios, el profeta Samuel, que siempre era su asesor, lo acompañaba, lo aconsejaba, pero Saúl, pues no le daba mucha bola al profeta Samuel, hasta que Samuel, pues desencarnó, y cuando desencarna, el rey Saúl va a tener una guerra con los filisteos, y él necesitaba una orientación de su mentor, de su guía, que era el profeta Samuel, pero estaba desencarnado, y qué puede hacer, porque Saúl quería comunicarse con Samuel, entonces, le comunican, esto está en la Biblia, le comunican de que había una pitoniza, pitoniza es una mediun, una pitoniza, que un pueblo cercano llamado Endor, entonces la pitoniza de Endor, era una mediun tan impresionante, que podría comunicarse con el famoso Samuel, el mediun Samuel, el profeta Samuel, que estaba desencarnado, entonces el rey Saúl, sabía que había una prohibición, de conversar con el mundo espiritual, con los espíritus, pero aún así, a pesar de saber de la prohibición, él se disfraza, se coloca una ropa, el rey de Israel, se coloca una ropa, llama a dos soldados, se visten, y van a visitar a la mediun, miren que interesante, y ahí observamos en el dibujo, el momento, los dos soldados de pie, el rey Saúl, entrando a la casa de la pitoniza de Endor, y allí, ¿qué es lo que ocurre? La pitoniza de Endor, lo reconoce, mira la mediunidad, eres el rey Saúl, has venido con tus soldados, me van a matar aquí, no, 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 lo que nosotros queremos, en verdad, es comunicarnos con el profeta Samuel, que ha desencarnado, entonces la pitoniza entre un trance, y a través de sus fluidos, ya hablando de palabras espíritas, comienza a salir una substancia, que le llamamos de ectoplasma, y comienza a materializarse una substancia vaporosa, y el rey Samuel, perdón, el profeta Samuel, aparece materializado, y Saúl se queda impresionado con la materialización, y se postra delante de su mentor, y Samuel le dice, ¿qué me vienes a buscar a mí? Si cuando estaba en la tierra vivo, no me dabas fue bola, ahora que morí, me quieres conversar conmigo, es que necesito un consejo, le pide Saúl a Samuel, mira, vamos a luchar con los filisteos, y Samuel le dice, no, olvídate, tú vas a morir, o sea, eso, olvídate, los filisteos, ya fue, y es más, y todavía le dice, quien va a venir, quien va a ser tu sucesor, es David, el rey David, ¿no? Entonces, esta es una comunicación mediúnica, muy interesante, que está en la Biblia, y es lo que ocurre, porque en días de Saúl se enfrenta a los silisteos, y pierde, ¿no? y vemos cómo la mediunidad está presente, pero aún vamos avanzando en el tiempo, cuatro siglos antes de Cristo, el mayor de los filósofos sabios de Grecia Antigua, y según el espíritu de Manuel, a través del chico Javier, el espíritu más luminoso que ya pisó el planeta Tierra, después de Jesús, Sócrates. Y miren a Sócrates, qué fantástico, esa imagen clásica, con el dedo para arriba, ¿qué quiere decir? Es que el mundo de las ideas, en palabras espíritas, es el mundo espiritual, él le llamaba de Eidos, el mundo de las ideas, es lo que ocurre primero, después, en la Tierra, el mundo físico. Y Sócrates, el mayor sabio de Grecia, se basea toda su filosofía mediúmica, ojo, porque si nuestra civilización judaico-cristiana occidental tiene base en los Diez Mandamientos, que es mediúnico de Moisés, también tiene base en griega, gracias a Sócrates, que es también medium, porque Sócrates tiene toda su filosofía de un espíritu que lo inspira, que le llama de Daemon. Daemon significa espíritu, y Daemon era quien le daba las inspiraciones, y Sócrates creía, Allan Kardec lo va a colocar a Sócrates, como el precursor del cristianismo, eso está en el Evangelio según el Espiritismo. Sócrates, precursor de Jesús en la Tierra. Miren qué detalle interesante, porque su filosofía socrática, donde la inmortalidad del alma está presente, la purificación a través de varias vidas, para llegar a un cierto nivel espiritual, todos estos conocimientos que Sócrates trae a la Tierra, que hay un mundo espiritual que es al que tenemos que aspirar, que es el mundo mayor, de donde origina se todo. Entonces, esta filosofía socrática tiene como base, mediunidad, a través de ese espíritu Daemon. No sabemos quién es Daemon, pero si es Sócrates, precursor del cristianismo, y si es el espíritu más avanzado después de Jesús en la Tierra, tenemos que sospechar que Daemon es un espíritu muy, y muy elevado. Entonces, segunda información, la cultura griega va a ser necesario que sea expandida. Vivimos el século de Péricles, donde Platón, Aristóteles, Fidias, todos los grandes están encarnados, y entonces hay un personaje que el mundo espiritual lo va a llamar para que lleve esta cultura griega, helénica, al mundo conocido, que es Alejandro Magno. Mañana más tarde, Alejandro Magno reencarna, y va a ser Julio César, que va a llevar el idioma latín a todo el mundo para que cuando el Evangelio llegue, sea popular. Y por tercera vez, es llamado Julio César, Alejandro Magno, para reencarnar y ayudar a Alan Kardec a divulgar el espiritismo. Va a ser conocido como Napoleón Bonaparte. Bueno, vamos a avanzar en la mediunidad, si no, ya me pierdo en otras cosas. Muy bien, llegamos al momento más lindo de la humanidad. Jesús va a venir a la Tierra, el guía del planeta, nuestro guía y modelo, va a estar encarnado en la Tierra. Su vida nos va a servir de guía para todos los que estamos aquí en el planeta. Y el espíritu Gabriel, llamado espíritu muy superior, Ángel Gabriel, aparece a la media humanidad, la mamá de Jesús, y le comunica la información de que ella va a recibir un espíritu de un nivel superior. No solo eso, un espíritu puro va a reencarnar a través de ella, va a encarnar en la Tierra, va a mudar la humanidad. Y este es el momento clave. Miren, la mediunidad también presente en la base del cristianismo. Y luego después, aparte de Jesús, que escoge todos los apóstoles como sus supermedios, porque los apóstoles tienen una mediunidad impresionante, nosotros vemos el momento de la transfiguración, que estamos en el monte. Y dos espíritus aparecen. Uno es Moisés, que había prohibido hace 1.300 años la mediunidad, y aparece mediúmicamente para decir a la gente que ya pasó, la prohibición acabó. Ahora yo como espíritu me aparezco mediúmicamente. Un fenómeno de ectoplasmía. Y otro espíritu que aparece al lado es Elías. Elías, el mayor de los profetas. Y el detalle de que Elías aparezca es porque Elías después va a reencarnar como Juan Bautista. Juan Bautista, el primo de Jesús, era Elías, el profeta Elías, famoso profeta Elías. Entonces los dos, Juan Bautista, Elías, y Moisés, al lado, ¿no?, de Jesús, materializados en momentos antes de la crucificación. Pero esto es un fenómeno de transfiguración, de materialización, en el inicio de la cristiandad. Miren qué cosa interesante, la mediunidad presente en el cristianismo y en la cultura griega y en todos los pueblos antiguos. Más adelante, si es que el cristianismo tenemos que alguien agradecer, no hay dudas, es a Pablo de Taros. Porque Pablo va a tener, a pesar de ser perseguidor de cristianos, el Saulo, ¿no?, va a tener una visión donde aparece Jesús, materializado, ya había desencarnado, Jesús, ¿no?, pero se le aparece y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Y ahí él tiene una transformación y gracias al trabajo de Pablo, que se transforma, cambia de nombre, él lleva el cristianismo a todo el mundo conocido, hace el trabajo fantástico de llevar la cristiandad hasta donde nunca imaginaríamos, gracias al trabajo de Pablo por una comunicación mediúmica. Ojo, y se dice que las cartas de Pablo eran de tal inspiración, que es un tipo de mediunidad, de que podría ser comparado a lo del Evangelio, a las grandes frases del Evangelio. Más avanzamos un poquito más, ya estamos en Alejandría, el año 300, y recuerden que hasta esa época los cristianos eran llevados a los coliseos por seguir el mensaje de Jesús. Pero va a surgir una médium impresionante, una muchachita de 18 años llamada Catalina, Catalina en español, que va a ser conocida como Santa Catalina, la famosa Santa Catalina. ¿Qué es lo que ocurre? Poco conocemos de la mediunidad de ella. Con 18 años se le aparece Jesús, se le aparece María, y se le aparece el arcángel Miguel y le comentan, ella observa, ella tiene un trance que se sale del cuerpo y los observa, un éxtasis. Es una mediunidad impresionante. Entonces, ella va a conversar, miren, la mediunidad y va a comentar que está en un gran error, persiguiendo cristianos, matando cristianos, está cometiéndose un gran problema, en otras palabras, un gran karma o un gran consecuencia futuro. El emperador no le gusta lo que Catalina le diste, pero se queda impresionado porque su esposa se convierte al cristianismo solo con lo que Catalina hablaba. Y él, con su esposa, la emperatriz cristiana ahora, por apenas haber escuchado, manda a prender a la esposa, manda a prender a Catalina y llama a los grandes sabios del imperio romano y les pide, ustedes tienen una semana para convencer a mi esposa para que vuelva, que deje el cristianismo porque es un absurdo, si ustedes consiguen yo les doy grandes poses, bienes, pero si no consiguen, ahí me acordé, ahí ustedes se van, van a conocer otro lado, porque en esa época era así, era terrible, los reyes, a las buenas o a las malas, entonces los sabios van a la celda y van a conversar con Catalina y con la esposa y se quedan impresionados con la muchacha Catalina y Catalina los converte al cristianismo con esa mediunidad y limpieza pura y los sabios todos se convierten en cristianos, entonces el emperador se queda impresionado, pero los mayores sabios mandan a los guardias, guardias, van a la celda y matenlos, los guardias cuando llegan a la celda se quedan impresionados con los sabios, con Catalina, con la esposa y se convierten al cristianismo y el emperador más una vez, esto es impresionante, llama a otros guardias, no los escuchen y de una vez los condenan y ahí no hay como huir pues que Catalina, vamos a ver ahí la rueda donde la amarran porque había que torturarla, ok, y el detalle, cuando va a comenzar su tortura se escucha un rayo como un trueno que rompe la rueda, miren que detalle mediúnico, era el ángel Miguel que viene y rompe la rueda y a partir de allí va a ser condenada y la van a matar porque ya no hay como torturarla, Catalina. Este tipo de mediunidades son impresionantes y guarden este detalle, ángel Miguel, Santa Catalina, un vínculo fue como el guía espiritual de Catalina, ok, vamos adelante. Juana de Arco en 1400, Juana de Arco es la muchachita que adolescente comienza a escuchar las voces que le comienzan a guiar porque en esa época Francia estaba siendo invadida por Inglaterra y el rey, el rey Carlos VII estaba escondido, y entonces ¿qué ocurre? Juana de Arco va a hacer el trabajo, la lucha para rescatar la Francia, ¿no? para que no entre en dominio inglés y entonces hay unas voces que comienza a escuchar. Esas voces son de Santa Catalina y el ángel Miguel. Miren qué detalles, son estos dos espíritus que ya se conocían desde otro tiempo que van a inspirar a esta medio, a Juana de Arco para que ella a través de su mediunidad ella consiga juntar un grupo de personas, encuentra al rey, el rey estaba escondido, ella mediúnicamente lo detecta, este es el rey, conversa con él, le da su ejército y vence la batalla contra los ingleses. Pero ella es traicionada y ese es un detalle porque los franceses una vez que se liberaron la dan, la dan a Juana y los ingleses pues la condenan como bruja por escuchar voces, o sea, a la medio un Juana de Arco y la queman. Años después ella se convierte en una santa. Pero miren el detalle, aquí hay un detalle bien interesante, ¿no? Juana de Arco que salvó Francia y fue traicionada por los suyos no es nada más y nada menos según la mediunidad de Chico Javier por el espíritu de Humberto de Campos es el espíritu de Judas Iscariote que había reencarnado y ahora con una súper mediunidad. Ahora sí para ayudar a su pueblo, el pueblo francés que en el momento Francia era de los lugares donde el cristianismo más avanzaba en el mundo. Vamos a avanzar ahora a la segunda etapa. Vimos ya en la etapa antigua y ahora en la Edad Media ahora vamos a ver la etapa más moderna. El periodo magnético ese señor que está en la pantalla es el señor Mesmer y el señor Mesmer en Austria tenía una capacidad llamado magnetismo animal o mesmerismo de poder curar a las personas y se cuenta que abrazaba un árbol el árbol quedaba tan magnetizado que la gente se acercaba al árbol y se curaba. Esa señorita que está allí no es nada más y nada menos que María Antonieta no de las nieves la chilindrina no. Esta es la María Antonieta la reina y a esta María Antonieta pues Mesmer la curó de una enjaqueca que nadie la conseguía curar. Miren el poder de Mesmer y ahí es conocido este pase magnético la energía que tenemos en las manos para curas. Más adelante en la visión espírita nosotros lo llamamos de pase y el pase espírita tiene tres etapas el magnetismo que es nuestra parte animal física el pase espiritual donde los espíritus transmiten su energía y el pase magnético espiritual es decir que los espíritus utilizan nuestro magnetismo y lo multiplican. ¿Ok? Muy bien vamos ahora a la etapa tres la etapa espírita 1895 148 las hermanas Fox estas dos muchachitas canadienses atraviesan Canadá van a vivir en la parte norte del estado de Nueva York y van a una aldea que se llama Hydesville y allí en esa casa van a comprar los papás van a comprar la casa la residencia y van a comenzar a escuchar pues golpes ruidos. Ella tenía 11 la otra muchacha 14 y un espíritu que se va a comunicar con ellas ellas van a hacer el primer código ¿no? de un golpecito para sí dos golpecitos para no y después el espíritu comienza a comunicarse de un espíritu vendedor de joyas llamado Charles Rosma el señor Charles Rosma había vendido las joyas a los antiguos dueños de esa casa y pues que no le pagaron y cuando fue a cobrarles lo asesinaron crearon un muro falso y lo colocaron allí y luego inmediatamente pues vendieron la casa a un valor muy muy bajo y la familia Fox ellos llegaron y compraron la casa muy barata ojo si ustedes compran una casa barata pueden sospechar que algo algo hay por ahí atrás muy bien pasamos avanzamos y gracias al fenómeno de las hermanas Fox fue conocido en el mundo entero ¿no? todo el mundo habló y a partir de ahí vienen las cosas de las casas asombradas y 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 ok en Estados Unidos surge el mayor medium de todos los tiempos el señor Andrew Jackson Davis esta foto es en las en en Gillydale la ciudad de los mediums donde Andrew Jackson Davis yo la tomé esta foto estuve estuve allí ya tres veces en este en este local en este local fue fundado la primera escuela para jóvenes mediums 1851 estamos hablando de algunos años antes de Kardec siquiera conocer las mesas giratorias y ya en Estados Unidos pues había una escuela de entrenamiento de medios miren que interesante y y Andrew Jackson Davis ya veía con su mediumidad el mundo espiritual y él preveía que estaba por llegar a la tierra un nuevo conjunto de revelaciones al planeta o sea es Andrew Jackson Davis es considerado un precursor del espiritismo el mayor medium de Estados Unidos este es Lily Day la ciudad de los mediums donde los mediums continúan a la forma al estilo de las hermanas Fox en una bellísimo parque o mi parque es una floresta americana y bueno aquí estoy yo en el museo donde están los restos de la casa de las hermanas Fox en el estado de Nueva York y ahí está el baúl el baúl que fue encontrado en la casa de las hermanas Fox que pertenece al vendedor de joyas Charles Rosman o sea fue comprobado el hecho del fenómeno real muy bien vamos avanzando ahora vamos a Inglaterra 1856 el mayor medium del siglo XIX el señor Daniel Douglas Home el señor Daniel Douglas Home él conseguía levitar producía materializaciones y viajó por todo el mundo se casó con la hija del zar ruso y él viajaba a todo lugar estuvo en el Vaticano estuvo en Inglaterra en Estados Unidos llevando su mediunidad y en esa época pues los medios o principalmente en el caso de él tenían mecenas o grandes personas con recursos que los adoptaban y producían los fenómenos mediúnicos el mayor fenómeno de Daniel Home fue salirse por una ventana vemos ahí levitando o sea entraba en estado de trance se levitaba y se salió por una ventana del Hotel Hushley Halls en Londres y dio una vuelta y entró por la otra ventana grande es que él se levitaba y agarraba un lapicero o una pluma y en el techo firmaba dibujaba y después bajaba porque había gente que pensaba que era visión fantasía no, no él producía el fenómeno el medio de Daniel Douglas Home y un detalle Allan Kardec va a citarlo y va a utilizar porque Home estará en el año 1857 en París entonces va a estar justo contemporáneo con Kardec más vamos a avanzar ahora 1850 Europa principalmente Francia y ahí vemos una escena escena de la película Allan Kardec donde vemos las hermanas Baudin las niñas Baudin son las grandes medios que van a tener gran parte de las informaciones espíritas van a ser recibidas por las niñas Baudin la señora Plaine Maison y otros medios que se van a sumar también Caroline Jaffet también bueno entonces vemos que el fenómeno de las mesas giratorias durante 5 años es un gran amplio y lógico Allan Kardec va a estudiar un miembro de la Sorbona de la sociedad de y finalmente en 1857 pues es publicado el libro de los espíritus el primer libro 100% donde el mundo espiritual habla y dice de forma directa lo que ocurre y Kardec tiene la capacidad como profesor de la Sorbona de Francia o sea no era cualquier persona un profesor hablaba 6 idiomas un políglota había traducido el libro la Biblia la tradujo al alemán del francés era una persona conocida tenía libros publicados de aritmética tratados de matemática en fin entonces el señor Allan Kardec va a hacer todo un estudio con diversos medios del mundo y él crea un método llamado control universal de los espíritus es decir para una información del mundo espiritual ser válida necesita ser pasar por un control otros medios tienen que dar la misma información que no se conozcan entre sí ese es un detalle entonces él comienza a usar este método con varios medios y allí el primer producto es el libro de los espíritus pero si no fuera lo suficiente Allan Kardec va a lanzar después un otro libro que es el marco considerado el mayor tratado de paranormalidad de toda la historia que es el libro de los medios donde Kardec a estas personas que tuvieron la paranormalidad la facultad entre los dos mundos carismas dones profetas este en fin tanto nombre pitoniza hierofante se les va a determinar personas puentes entre dos mundos intermediarios o medios y allí vamos a ver que gracias a Allan Kardec comienza a hacer un estudio serio de esta facultad que siempre existió en todos lugares del mundo entonces volvemos aquí el libro de los medios es el mayor tratado de paranormalidad y porque en resumen aquí está en esta ilustración el resumen del libro de los medios primero Kardec quiere saber si existen o no existen espíritus segundo si se existen se pueden o no se pueden comunicar si se comunican son con los medios tercero cómo se comunican con efectos físicos moviendo objetos curas olores levitación o de forma intelectual con sonido psicografía que forma y Kardec para el momento llega a la conclusión Kardec llega a la conclusión de que la psicografía es el método mejor para este tipo de comunicaciones y aquí en paralelo el mundo espiritual el equipo de espíritu de verdad reúne todos los grandes científicos los grandes intelectuales de la política de la ciencia a todos ellos los reúne y los llama para hacer lo que se llama el equipo de la verdad todos ellos van a estar reunidos vemos a Sócrates vemos a Galileo Pascal Benjamin Franklin en fin todos ellos van a formar una nube de espíritus para traer la revelación espírita a la tierra avanzamos un poquito más entonces nosotros ya tenemos el libro de los espíritus que es lo que enseñan los espíritus y del otro lado tenemos el evangelio según el espiritismo que trae la moral de los espíritus para nosotros entonces tenemos la parte científica filosófica y ahora la parte ético-moral religiosa muy bien tenemos los principios espíritas que aquí se resume el espiritismo donde tenemos los principios de Dios de la inmortalidad del alma mundos habitados reencarnación mediunidad y la base el evangelio de Jesús avanzamos un poquito más las bienaventuranzas los 10 ítems que es el resumen moral del espiritismo humildad perdón bondad justicia caridad pureza paz resignación fe y alegría donde la humildad es la base de todo ese es el punto llave donde Manuel nos dice que la humildad es la llave de las virtudes entonces es la base de todas ellas sin la humildad las otras pues no tienen poco valor aquí está más en una forma más acercada más próxima ok y ahora vemos aquí quien es un buen medio el buen medio es la persona que simpatiza con los buenos espíritus entonces el buen medio es el que simpatiza con los buenos espíritus no es el que tiene comunicaciones en fin no no es el que tiene gran afinidad con los buenos espíritus y por ellos es asistido y llamado entonces nosotros vemos que el método de Kardec y obvio fácil era para saber si una persona tiene media unidad o no 15 minutos de test después de un año por lo menos de estudio y ver si hay psicografía o señales de psicografía y nosotros vamos a hablar aquí pues ya de la etapa cuarta que es la etapa científica donde tenemos la medium Florence Cook el espíritu Cathy King materializado y el señor el investigador Sir William Crookes que va a conseguir fotografiar al espíritu de Cathy King un gran científico inglés luego la mediunidad va a ser ahora la paranormalidad va a entrar en una otra etapa las llamadas facultades psíquicas de la mente telepatía telequinesia precognición y entonces va a ser llevado esto va a ir a la universidad en Estados Unidos va a ser llevado a las facultades psíquicas y va a ser creada la parapsicología moderna por el señor Joseph Bank Ryan su esposa y van a crear unas cartas llamadas las cartas Seiner de un señor que investigador que colocó cinco cartas para medir las facultades psíquicas o PES y aquí tenemos un mapa interesante donde vemos las facultades parapsicológicas o psíquicas de la mente y para el espiritismo por ejemplo estas facultades de la mente le llamamos animismo para la parapsicología lo llama extrasensorial telepatía telequinesia radiestesia de ver el péndulo son facultades de nuestro potencial psíquico de la mente y en la palabra espírita llamamos media unidad a la que hay participación de un agente inteligente externo en el caso los espíritus y tenemos dos áreas físicos e intelectuales los psicopa y los psigama en la perdón y los psicopa son los anímicos psicopa los mediúmicos vamos a avanzar un poquito más ahora llegamos a Chico Javier Chico Javier tuvo un es el marco yo diría el marco el divisor de aguas de la mediunidad porque de todos los medios es el medio que nos sirve de modelo de medio con Jesús medio de absoluta cristiandad Chico Javier desde los cuatro años tenía la visión de su madre desencarnada era huérfano pero a los 17 aparece este señor Emmanuel su guía espiritual y miren que detalle Emmanuel se le aparece mientras Chico Javier hacía una meditación en el azude de Capón que es una especie de unas cataratas yo tuve oportunidad de estar allí hace una semana en este local muy lindo y bañado imaginando cómo fue el momento en que Chico Javier vio a su guía Emmanuel ¿no? cómo habrá sido este momento donde Emmanuel le hace la propuesta y le dice Chico si tú quieres seguir la mediunidad con Jesús miren el detalle no es cualquier mediunidad mediunidad con Jesús tienes que cumplir los tres pasos para el servicio y Chico Javier pregunta ¿cuáles son los tres pasos? disciplina disciplina y disciplina y Emmanuel le da otra información si alguna vez te doy algún mensaje que está fuera del mensaje de Jesús tú quédate con Jesús y Allan Kardec y abandóname eso para que cualquier eso sirve de ejemplo para todo medio si algún medium recibe una información contraria a Kardec contraria a Jesús abandone a ese espíritu continúe con Jesús y Kardec entonces Chico Javier tiene este parámetro este marco y eso nos ayuda mucho a los mediums porque hay mucho medium y medium real pero hay espíritus que vienen y dicen cada cosa ¿no? y uno por eso es que hay que estudiar la obra kardeciana y la moral del evangelio muy bien hay otras escenas interesantes Chico Javier con la hermana Josefa eso es un fenómeno de materialización ¿no? es una fotografía vemos al medium el stop plasma saliendo y Chico Javier al lado ¿no? este y miren el espíritu se materializando prácticamente íntegro hasta su crucifijo ¿no? estaba materializado generalmente se colocan unos mantos oscuros ¿no? Chico Javier participó de varios tipos de mediunidad no solo la psicografía casi 500 libros psicografados ¿no? 450 y hasta ahora hay más todavía ¿no? y su vida se transforma en una película y Chico Javier pues es el gran marco para todo tipo de medio y continúan en el mundo espiritual trabajando por la ampliación del espiritismo en el mundo ¿no? y tal vez la mayor obra que más popular es nuestro hogar que nos revela el mundo espiritual que es materia solo que en otro nivel donde hay ciudades hay medios de comunicación hay alimentos hay animales hay ropa hay salario hay trabajo o sea el mundo espiritual no es más aquella fantasía de ángeles de fantasmitas no, no, no es un mundo real en materia y es el mundo original el cuerpo físico o el plano físico es la copia del mundo espiritual mundo con más tecnología más avance y en ello en el mundo espiritual pues nosotros vamos a ver también la técnica de cura los pases la medicina más avanzada aquí en el plano en el plano mayor y el detalle está en esto en la glándula pineal la glándula pineal ya había sido visto por muchos grupos espiritualistas hasta el antiguo Egipto y era conocido como la glándula de la mediunidad es el GPS está aquí en el medio vemos en en ilustración entonces los antiguos egipcios para destacar a una persona que tenía evidencia o mediunidad le colocaban pues una cobra adelante una ropa o otras civilizaciones un tercer ojo que es la evidencia que lógico es el chakra frontal pero es en base a la potencialidad de la mediunidad inclusive es detallado en los libros de Chico Javier a través del espíritu Andrés Luis los famosos cristales de patita que ya fue estudiado por el doctor Sergio Felipe de Oliveira que los medios cuando no cumplen su tarea mediúnica distrofian perjudican y aquí vemos eso fue imágenes de una glándula pineal como cuarsos pequeñitos que están allí muy bien vamos avanzando tenemos el medium Florencio Anton con su pintura mediúnica impresionante hoy en día tal vez de los mayores mediums de pintura en el mundo y no solamente la pintura de cuadros ya son más de ciento y tantos pintores pintando con 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 las dos manos con los pies pintando con con los codos en fin la capacidad mediúnica y ahora pintando desencarnados o sea parientes es una mediunidad impresionante y la otro medium aquí en Brasil el medium Nilton Sousa que tiene una se llama medio de poligrafía o sea puño y letra de quien desencarnó o sea firmas detalles aquí vemos el caso de una niña llamada Luisa que la niña murió con cuatro a cinco años pues y y ella manda un mensaje psicografado la niña de cinco años y en la hora de firmar pues la niña no tenía firma entonces colocó los puntitos como aprendió en el colegio y miren el detalle en la hora de firmar pues la letra L de Luisa tiene un ángulo de siete grados o sea no le acierta los puntitos y esto llamó mucho la atención a los estudiosos ¿no? ¿cómo así? erró ¿no? y no lo que pasa es que la niña Luisa la mamá tiene los registros ¿no? ya me han dado más de 18 cartas ojo pero en los registros aparece que la niña cometía el mismo error cuando estaba encarnada en el colegio miren qué cosa impresionante o sea este medium tiene esta capacidad de hacer hasta la letra el puño hasta el error del espíritu ¿no? es impresionante nuestro amigo Nilton Sousa ahí de Ceará tiene una obra linda El hogar de Clara ya muy bien y ahora hablando de Clara pues Clara de Asís Juana de Ángelis y el medium de Ibaldo Franco esta psicografía llámase psicografía especular es vista al espejo yo tuve oportunidad de estar presente en ese momento fue en el congreso en 2004 en París cuando Ibaldo psicografó un mensaje al espejo en francés miren al espejo en francés por el espíritu de León Denisse y ahí está la firma de León Denisse ¿no? y esto es una cosa increíble porque fue hecho en vivo todo el mundo observando fue transmitido por la televisión ¿no? y la querida Sor Juana Inés de la Cruz Juana de Ángelis ¿no? la gran abadesa pionera del feminismo del buen feminismo en el mundo de los derechos iguales entre hombres y mujeres la mayor intelectual yo un detalle que a veces poco espiritual conoce es que Sor Juana Inés de la Cruz no solamente es la gran maestra del barroco del siglo de oro español sino también ella creaba instrumentos musicales aparatos de probeta creó partituras componía obras teatrales era un genio considerado la niña genio del siglo y claro el gran medio de Ibaldo Franco para poder captar mensajes de esta entidad que cuando nuestro hermano Ibaldo regrese al mundo espiritual pues Juana deberá estar con nosotros y vamos a tener esta niña genio de regreso en la tierra en algún momento muy bien y llegamos a la última etapa la transcomunicación instrumental tenemos toda una conferencia solo para hablar de transcomunicación no nos daría el tiempo apenas hablar que es la comunicación con los espíritus por aparatos electrónicos que está se aperfeccionando mucho cada vez está quedando mucho mejor vamos a mostrar en otra oportunidad pero volviendo nuevamente aquí a nuestro ítem a las series de televisión Ghost Whisper esta es la medio Median miren que detalle cuando estuve en Ohio siempre quise hacer este chiste estuve en Ohio ok pero cuando estuve en Cleveland en la ciudad de Ohio supe que existía esta medio una medio Median que a través de su medio unidad tenemos pues el seriado Ghost Whisper donde es la actriz la actriz y la medio entonces ¿qué ocurre? esta medio tiene la capacidad de ayudar a la policía cuando alguien está secuestrado o ha muerto encontró un cadáver entonces ella psicografa o ella observa dónde está es impresionante ese tipo de medios placa de carro de asesino alguien atropellado la placa del carro entonces y la medio Median ha escrito un libro psicografado de los mejores chefs de cocina americanos que han desencarnado y ahora espíritus pasaron sus recetas secretas miren que interesante un libro mediúnico de culinaria imagínense años después si tenemos un medio así cuando Gastón Acurio esté del otro lado pues puede mandar sus recetas hacer un bárbaro para Perú bueno volviendo este libro de recetas está en Amazon quien tenga interés puede buscar avanzamos más miren que cosa interesante las películas llegaron la media unidad llegó al cine quien no se acuerda la película que fue el marco diría Ghost la sombra del amor Ghost solo ver esa escena ya uno se pone a llorar por la música y se acuerda porque la cosa más linda donde veíamos una medium graciosa la medium la whoopee que no era medium pero después se convirtió en una medium y cómo explicar yo me pongo a pensar cómo el mundo espiritual debe haber pensado ahora vamos a traer la medium a las nuevas generaciones pero cómo las vamos a hacer que las nuevas generaciones comprendan la medium dos formas Star Wars y Harry Potter Star Wars los Jedi son los medium son los que leen la mente se observan los espíritus los escuchan se teletransportan hacen todo el tipo de la medium unidad del futuro como una fantasía y Dios es llamado de la fuerza el lado oscuro el lado bueno de la fuerza entonces es interesante cómo el mundo espiritual trae a través de los directores de cine toda esta información y dos Harry Potter que es un brujo un brujo no es más que un medium era la forma que se llamaba los mediums antes y es un grupo de niños ingleses que se desdoblan salen del cuerpo y van a este mundo Hogwarts donde pues tienen vivencias mediúnicas llenos de espíritus y comunicaciones y sus varitas que la varita es la mediunidad más avanzamos hay hasta animaciones esto la recomiendo a todos de Paranorman un niño que tiene paranormalidad pero también es medio es fantástico y los cuentos que van al cine en el caso aquí pues quien no se acuerda de Aladino y la lámpara maravillosa la lámpara es la mediunidad y el espíritu que sale de la lámpara pues el ectoplasma que materializa un genio un genio es un espíritu ok por eso se dice estás con buen genio o mal genio o sea estás con buen espíritu acompañado o no entonces esta mediunidad que es retratada desde Arabia de los países árabes ¿cómo es que existía la mediunidad en estos pueblos y muchas veces conversando con los amigos espirituales pues esos famosos tres deseos o sea el contacto la protección con el mundo espiritual y esto transformado aquí en las películas de Disney y cuantos más porque viene lo siguiente bueno esto es en Brasil hemos lanzado varios libros con Mauricio de Sousa que es el Kino o el Walt Disney brasilero para hablar justamente sobre la mediunidad ya es más de medio millón de ejemplares vendidos para los niños libros espíritas con mediunidad hablando a las nuevas generaciones aquí en Brasil y todo esto porque el planeta se está preparando para una nueva etapa una etapa más luminosa un mundo más regenerado estamos ya en la etapa final de la transición es claro que nadie va a decir bueno de aquí a 30 años es decir de 2020 a 2050 son estos 30 años que miden esta transición del planeta porque a partir de allí comienza la tierra un periodo de 28 mil años de regeneración y en esos 28 mil años los nuevos humanos el nuevo homo sapiens las nuevas espíritus ya van a venir con cuerpos espirituales más modificados la mediunidad que ahora ves un medio otro medio va a ser común entonces todo el mundo va a tener mediunidad y algún momento todo el mundo tendrá el nivel de Chico Javier en algún momento vamos a entrar en una nueva etapa así como en Atlántida se despertó la telepatía y la facultad mediunidad fue creciendo ahora esos 28 mil años de expiación y pruebas la mediunidad pues psicografía actoplasma la mediunidad va a ser común va a ser un patrimonio del espíritu lo que vemos los jedis los jedis es la humanidad futura o sea nosotros vamos naturalmente comunicarnos no vamos a necesitar aparatos para hacer videoconferencias va a ser todo a nivel psíquico nuevos grados de mediunidad los niños que están reencarnando ahora observen nunca vi tanto niño medio niño con sueños niño recordando lugares recordando otras vidas teniendo facultades esto está siendo cada vez más común y va a ser más porque la humanidad se prepara una nueva etapa entonces mis amigos nosotros conociendo la doctrina espírita que nos trae toda esta información bellísima que nos trae todo este arsenal de informaciones pues nos permite traer y aportar esto para las nuevas generaciones esto es fundamental y yo para terminar para no alargarme más porque ya me alargué bastante pero quiero contar mi historia necesito contar mi historia y con eso finalizamos la cuestión de la mediunidad mi mayor experiencia mediúnica tal vez varias pero voy a contar la mía fue hace unos tres cuatro años estaba en Brasilia la ciudad de Brasilia la capital de Brasil y allí yo tuve un sueño mi mediunidad es muy fuerte por el sueño por los sueños entonces estaba en un sueño y allí en el sueño yo soñé que estaba en una casa ojo que vivía en Perú en Lima en la residencia de San Felipe ok y allí en la casa donde vivía pues el detalle yo tenía 12 a 15 años en la época que vivía ahí más o menos había un muchacho que vivía en una casa arriba ya y este era mi mejor amigo yo soy hijo único y este muchacho también es hijo único entonces jugábamos mucho éramos dos hijos únicos jugábamos bastante y con 15 años pues me despedí nunca más tuve contacto con él pues mi sueño fue ahora hace tres años y yo soñé que él estaba o sea no soñé con él soñé con la mamá de mi amigo que bajaba por las escaleras y venía y me decía así ¡Luis! ¡Luis! yo necesito que hables con mi hijo Luis y yo la veía la mamá se acercándose y la mamá me decía Luis dile a mi hijo que lo amo que no se mate que el suicidio no es el camino Luis dile que yo lo amo mucho y me agarraba aquí del cuello entonces yo dice caramba que sueño es este me he despertado con el corazón pulsando bastante y todo así con nervios como las películas cuando uno se despierta así y yo sentía los dedos de la mamá aquí o sea el sueño era muy real y yo digo ¿y ahora qué hago? son 25 años sin contacto con este amigo y ¿qué hago? este sueño es tan real y me acordé voy a buscarlo por el Facebook entonces fui a buscarlo y bueno vi uno que me parecía que era él y un clic unas horas después me aceptó y me dice así Luis ¿qué es tu vida? ¿cómo estás? y le digo hola fulanito ¿qué tal? ya hablamos y hablamos y en eso me dice ¿cómo te has acordado de mí? y yo le digo ah es porque mira no sé si me vas a creer o no pero yo tuve un sueño y yo me he soñado con tu mamá que me dice que te ama mucho que no quiere que te mates que el suicidio no es el camino y no sé qué y no sé qué ah Luis yo no creo en nada de esas cosas sueños yo no tengo ni una religión no creo en nada de eso pero dime ¿está todo bien contigo? no todo está bien y yo le pregunté ¿dónde estás? y él me dijo yo estoy en Australia wow sí yo vivo aquí hace ocho años y sabes que Australia es un país bien desarrollado está todo bien ah es verdad ¿y tú dónde estás Luis? yo le dije yo estoy en Brasil 17 años en Brasil ya viviendo bueno en fin él me dice pero apenas hay un detalle no sabía entonces le di los pésames conversamos un poquito y se acabó y yo extrañé mucho porque no hacía mucho juicio ello porque el sueño era vívido a colores tenía mensaje y parecía que no no había ningún sentido una semana pasó y mi amigo entró en contacto y me dice así Luis ¿estás ahí? sí sí estoy aquí quiero hablar contigo ¿qué ha pasado? es que desde el día que conversamos hasta hoy no paro de pensar en ese tu sueño ¿por qué? porque mira Luis tú vives en Brasil yo vivo en Australia sí ocho años aquí 17 años allí no sabemos nada uno del otro estás del otro lado del planeta sí del otro lado del planeta y tú vienes a decirme que mi mamá me ama que me quiere porque yo voy a contarte una cosa mi mamá estaba es mi única familia en Perú mi única familia hijo único mi mamá mi mamá estaba enferma murió yo aquí en Australia comencé a pasar mal y perdí mi empleo y comencé a hacer muchas deudas y deudas y deudas mi esposa con mi hija se fueron y yo dije ¿qué sentido tiene la vida? yo no creo en nada mi familia en Perú no hay más mi familia de Australia me abandonó y ahora y ahora ¿no? estoy lleno de deudas no hay ni un sentido entonces yo dije mañana me voy a matar planeé mi suicidio y en esa noche tú has aparecido ahí y dije mi amigo de infancia mi amigo de infancia se apareció y bueno lo acepté al final de cuentas un día más no va a pasar nada lo acepté y tú vienes a decirme que mi mamá que está muerta que ella me quiere que me ama y que no quiere que me mate pero ¿cómo es posible? solo yo lo sabía nadie más lo sabía esto yo me había planificado cuéntame ¿cómo es eso posible? yo le dije ah mi amigo ahora que me has abierto el corazón te voy a hablar de una cosa maravillosa que es la doctrina espírita ah sí sí y comencé a hablar oye mira es que el amor no muere el amor trasciende y el amor de madre es impresionante y comenzamos a hablar a hablar a hablar y yo le dije una cosa parafraseando a Chico Javier cuando una mamá hace una oración por su hijo rompe los portones del cielo miren que frase linda cuando una mami cuando una mamá una abuela aunque esté del otro lado de la vida ora por su hijo rompe las puertas del cielo entonces eso es de lo que debe haber pasado tu mamá viéndote que estabas ahí desesperado y sin sentido debe haber buscado uno u otro medio para contar y advertirte y decirte que te ama y bueno encontró uno malo ahí uno terrible ahí pero encontró pero y eso es el mensaje esta es la belleza de la doctrina espírita mi amigo wow que cosa interesante y conversamos y conversamos y tres horas conversando pasé películas libros y bueno pasó unos meses nunca más me conversó nada yo lo veo online está vivo está vivo está online y pasando pasando un tiempo miren que cosa que ocurre él me escribe y me dice Luis ¿estás ahí? sí, sí mira lo que ha pasado conmigo tengo una noticia ¿cuál es la noticia? es que conseguí un empleo nuevo ah, bárbaro y conseguí pagar mis deudas uh, excelente y mejor aún mi esposa y mi hija volvieron wow, sensacional pero lo mejor que no sabes Luis es que miren el detalle no sabes dónde estoy trabajando ni vea yo trabajo en una ONG que se dedica a la prevención del suicidio de los jóvenes de Australia y yo les cuento mi testimonio que es sensacional les comenté que cosa linda esta es la belleza de la doctrina espírita mis hermanos esta es la belleza de la mediunidad como los inmortales traen salvan vidas y es para tener muy presente todos nosotros donde estemos recordemos siempre que nuestras mamás nuestras abuelitas que ya partieron ellas están allí en el momento más difícil en el momento de mayor dificultad ellas están allí presentes no se olviden nunca de ellas y esta es la belleza de la felicidad que vamos a tener al reencontrarlas cuando nos reencontremos sea en los sueños sea cuando partamos y esta seguridad que nos trae la inmortalidad del alma a la luz de la doctrina espírita para la calidad y la capacitación de los medios buenos medios cumpliendo su servicio su mandato para esclarecer a la humanidad la importancia del amor y del evangelio de Jesús a la luz de la razón como lo trajo Allan Kardec con la orden de los espíritus superiores guiados por Jesús mis amigos por su atención muchas gracias 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 Luis por tu mensaje maravilloso en estos en esta celebración de nuestro decimo octavo aniversario agradecemos la presencia de Luis Ju los aplausos de todos de todos no los escuchas pero de mucho corazón te los dedicamos gracias 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 por ver el video